Desde luego que no podemos esperar, ni siquiera, nosotros no queremos que ni siquiera se generen lesiones, lesiones pulposas en las personas, y bueno, pues finalmente, ahora que ya hay un libramiento, pues la invitación es esa, que a quienes vayan de paso, que lo utilicen, y desde luego que en Aguascalientes sabemos que existe la necesidad comercial de que lleguen las mercancías, pero siempre y cuando no sea dentro de las horas pico. Bueno, afortunadamente, pues quiero decirles que ya gracias al libramiento, pues ya hay una menor carga vehicular sobre el tercer anillo, tan solo el primer día que abrió, que fue un sábado, fueron más de 560 vehículos, el domingo fueron más de 1,100 vehículos y el lunes más de 2,000 vehículos, y de esos 2,000 vehículos que cruzaron, estamos hablando de que cuando cruzan en un día, 2,100, 2,200 vehículos, estamos hablando que 1,100 es transporte pesado, que están dejando de cruzar por tercer anillo. Aquí el tema es que desde luego que pueden entrar, porque hay quienes traen mercancías a la ciudad, desde luego que pueden entrar, pero tienen que sujetarse a los horarios que establezca la autoridad, donde no pueden entrar en las horas pico, pero pues desde luego que hay transporte que tiene la necesidad de llegar a lo que es la ciudad para descargar mercancías, o si traen algún equipamiento o material que tenga que ver con la industria. Aquí el tema es que quienes no tengan por qué cruzar aguas calientes, quienes vayan de paso, pues son quienes no deben de cruzar por aguas calientes, hablando de los dobles remolques, los accidentes que se han generado, que principalmente son generados por la velocidad, por no respetar los límites de velocidad, y si a eso le combinamos cargas mayores de 25 toneladas, pues desde luego que eso genera un problema.